Hola, ¿qué tal amigos? Amigas, sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de Encuentros de Cine, su podcast favorito de todo menos de movies, y después de hoy va a ser mucho menos de cine, ya se darán cuenta por qué, y le doy la bienvenida a Ángel Orduña, hoy Livia no nos acompaña, parece que recayó en el COVID, entonces... He venido al cine, ¿no? A ver la nueva de Eugenio Derbez, y pues se arriesgó, pero no valió la pena, yo creo, ¿no? Y ya pusieron No Manches Frida en Netflix, y dije, ojo, huevo, es la oportunidad de que todo mundo vea esa obra maestra. Oye, sí, ahora sí la voy a ver, porque fíjate que no la haya visto, porque simplemente al cine no se me antojó, y ya después, pues simplemente ahí, no me nació buscarla, ¿no? Pero en Netflix, puede ser, puede ser que le den, chance. Y es la 1, ¿no has visto la 2? Eso es lo que me intriga. La 2 fue la que me inspiró, lo mencioné hace unas semanas, para que regresara a la saga de Las Risas en Vacaciones. Simón, si me dijiste. Siento que si esa movie funciona, pues, ¿por qué no funcionarían unos remakes ahí de Las Risas en Vacaciones? Sí, mira, podría ser el Omar Chaparro, porque lógicamente tiene que estar, es obligatorio. Este, antes eran puros vatos, los que hacían bromas, a morras bien buenas, tontas, o a la gente común. Pero ahora sí tiene que haber una morra ahí, porque ya estabas una era más moderna, ¿no? Entonces, ahí se la salvan, ya está Marta y Gareda, ¿no? Y los otros pueden ser los de la película esta, de la revancha de los, de los, de los, de los bodines. Ah, sí, cierto. Y yo creo que podrían, a la vez que había un gordito y un pelirrojo, están bien raros esos vatos, entonces, caben bien. Y ahí está nuestro equipo de Risas en Vacaciones, está ya suave. Entonces, ¿tú lo apruebas? Yo lo apruebo, yo lo apruebo. Es más, me dan ganas de producirlo, nada, porque no tengo ni nada. Pues sí podemos, hay de esas madres que costaban, nomás. La sé, que es la neta. Una manejada de aquí a playas, ponle que vamos a Rosarito. Ahorita no, ¿verdad? Pero cuando regresen otra vez todos los Spring Breakers y todas las gringas y todo el mundo, vamos a Rosarito con una cámara y nos, cada quien ha ganado un personaje. Y filmamos ahí en las, no sé, un fin de semana en una playa, rentamos un hotel. Bueno, sí saldría caro ya rentar el hotel, ¿no? Pero podemos manejar, ir y venir cada día, ¿no? Sí, bueno. Y ya salimos con una película de 80 minutos. Pelada, güey. Sí, sí, sí. De hecho, este, está, creo que eso que dices que ahorita, como la gente no está saliendo, quizá pueda convertirse en un buen chiste. De todos modos, si es malo, no importa. No mames, la risa en vacaciones. Pero puede ser así como la risa en vacaciones en COVID o en pandemia, ¿no? Entonces, no le dejas el pinche billete con caca. Ya ves que siempre hacían eso, como un billete con caca y lo jalaban con un hilito, ¿no? Y cosas así, la gente así como que, ah, ¿qué pedo? Y que no pase nadie, güey. Como en dos, tres horas, nosotros nada más ahí valiendo madres. Yo estaría hecho todo, güey. Yo creo que sí, yo creo que sí funciona. Es el momento ideal para una risa en vacaciones. Aunque de todos modos esa madre, ya me quedo pensando. Y digo, pues ya es lo que hacen todos los youtubers también, ¿no? Y gratis, entonces. Sí. Pero la, la, tienes que te, nadie pone la música porque no se atreven. Con la musiquita. El copyright. No, 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 nunca nos ha importado eso. No, pues sí, ya sé. Pero, pues, digo, igual ya hacía mucho que no hacíamos un show nomás tú y yo. Así que es tiempo de, podemos hablar de cosas más personales. Sí, hasta luego nuestra compañerita Livia, este, se nos altera, se nos altera. Nos intimida. Nos intimida. Con su silencio. Y, de hecho, y, bueno, y está curada porque sí me gustaría que nos extendiéramos un poquito en este tema porque yo sé que tú usas mucho redes sociales. Y yo también, pero no sé moverle luego tanto como tú. Este, que ya viste que, y esta no te la quería comentar con Livia también porque ella es nuestra TikToker residente. Pero no sé si ya viste que Instagram, pues, ya se convirtió también en TikToker porque sacó su, sus Reels, su nueva modalidad. Porque Instagram siempre me llamó la atención por eso, como que cada que una aplicación que es competencia hace algo, ellos de volada quieren como copiarle, ¿no? O sea, por eso metieron lo de IGTV y siempre las historias que originalmente eran como de, ¿quién puso las historias? Bueno, eran como Snapchat y lo hicieron las historias. Sí, las historias nacieron de copiarle el Snapchat y, de hecho, primero fue Instagram, después Facebook se vio todavía más chafa porque los de Facebook son los más cobardes. Bueno, la cosa de Facebook, pues, es dueño de Instagram, entonces, técnicamente, todo lo que es de Instagram. Sí, pero al mismo tiempo dices, pues, ¿por qué no lo intentan en las dos plataformas o a veces primero en Facebook si de todos modos son los mismos? Pero no, son bien cobardes con Facebook. Es más, creo que estuvieron primero las historias de Messenger que de Facebook porque son bien cobardillos para moverle al Facebook. Como que sí me he dado cuenta. Si no se aseguran de que venden, ni le mueren. Y luego, ese Instagram, televisión, a mí nunca ha funcionado. Se me hizo bien, súper chafísima. Pues ese es para hacer lives, que es lo que hacías Facebook y hasta cierto punto YouTube porque puedes tener videos de hasta 60 minutos, entonces, pues puedes subir cosas de larga duración. Y ahora introdujeron la modalidad Reels, que puedes subir. Pues es lo mismo, tú que no estás en TikTok, pues es lo que ves ahí es casi lo mismo, ¿no? Técnicamente puedes editar videos rápidos, cortos. La gente, sabes, te subes bailando a ti mismo. Entonces, es una combinación entre historias, videos, pero, pues, y lo que alguna vez fue Vine y todo ese tipo de cosas. De hecho, según yo, Facebook es dueño de Lazo. Y Lazo sí es un copy-paste de TikTok que no pegó, güey. Pero si es así, son exactamente lo mismo, nada más cambia el nombre. Entonces, se me hace como que agarraron eso de Lazo y se lo metieron al Instagram porque lo quieren usar. Pues saben que sí venden, pero no lo supieron vender, no lo supieron que la gente se sintiera con curiosidad, ¿no? Les ganó el TikTok, la viada. Ajá. Pero, y se me hace que es hasta por el puro nombre, porque Lazo se me hace como medio chiquillo. Y se me hace que es eso, nada más como que agarraron ese código de Lazo y se lo han metido al Instagram de la fuerza. Sí, pero, pues, no sé, ya me sucedió porque, pues, las muchas personas que seguía, pues, estoy viendo que ya están haciendo sus famosos Reels. Y digo, pues, esto es lo que yo estaba viendo ya en TikTok, no más. Y el rollo es porque, pues, está allá afuera esta controversia de que TikTok, como es aplicación china, no la quieren en Estados Unidos. Y, pues, Instagram puede aprovechar para, si es que la... Yo dudo mucho que cancelen TikTok en Estados Unidos, se me hace como imposible. Esas cosas no las puedes evitar. Sí. Pero, como que están aprovechando ese momento. Pero, pues, no sé, ahora te metes al perfil de alguien y hay como un chingo de pestañas. O sea, digo, están las historias, están las fotos. Y luego ya hay dos videos, el de IGTV. Y ahora también los famosos Reels. Ya aparece otro Facebook ahí saturado de cosas. Sí, como que ese es el temor que tengo yo de pronto como a hartarme de... Y sí le digo temor porque, pues, nosotros prácticamente estamos buscando como mantenerlo en forma, ¿no? Como trabajarlo, como sí entenderlo, ¿no? Y cuando una red social se vuelve tan chafa que ni siquiera te nace la verdad trabajarle. Porque, digo, el podcast es como una red social que sirve para conectar con gente. Pero nace, te nace, te gusta hacer un podcast, ¿no? Sí, sí. Creo que en el Instagram tomar fotos también porque ahí me gusta tomar fotos. O sea, a mí me nace tomar una foto, subirla a Instagram y ver que la gente qué opina de esa foto. Pero cuando ya empieza a ser como que, ay, tienes que moverle los Reels y a las historias y a esto. Ya es donde ya no soy con el... Ya no compito con eso. Ya no me uno, pues. Ya no soy parte de ese show. Este, de hecho, con Twitter también. O sea, si Twitter siguiera siendo como las letritas, ahí les va un chiste, ñero, ¿no? Una frase tonta que se me ocurrió. O, ay, güey, me puse en profundo esta frasecita, se escucha cool. Ahí les va. O sea, pero luego se empieza a convertir también en fotos, videos, este, como que digo, meh, pues. Como que ya no, como que ya no es por lo que yo buscaba la red social, pues. Sí, sí, porque, o sea, es que es, es que aparte como lo interesante, creo yo, como de las redes sociales, digo, pues es como una de dos. Si tienes como un proyecto, pues te sirve para difundir tu proyecto, ¿no? Pero si no tienes nada que difundir, pues la idea es difundirte a ti mismo, ¿no? Pero como que creo que originalmente había una idea de que, ah, es para que te expareces a ti mismo como tú eres, ¿no? Pero creo que ahora ese tipo de cosas te hacen más bien como imitar otras, o sea, como es el juego de la imitación. De que, ¿cuál es la tendencia? Ah, todo el mundo está bailando esta canción del rayatón. Y cosas así, entonces, ya ves el mismo video nomás interpretado por un chingo de personas diferentes, o chicas, o dudes, y digo, o los challenge esto, ¿no? Ahora es esa que está de moda y ves como si pasas por tu timeline mil videos del mismo challenge nomás interpretado por diferentes, y pues ya no veo la originalidad. Ya nomás veo como gente imitando, pues propagando un meme que, digo, se vale, ¿no? Pero ya no ves como originalidad, ya ves como copy-paste y eso está... Como que tienes que igual y separarlo, ¿no? Como si es entretenimiento, pues ni para qué analizamos la red social, pues, ah, si me hizo divertida esa función, la uso o no la uso, pero no me importa quién la ve, que no la vea, estoy agarrando pura yo solo en el celular, como está jugando con la viborita. Pues está bien, es como ver películas, hay gente que le gusta jugar con redes, hay gente que le gustan los videojuegos, no es un juego nada más por un rato. El punto es cuando luego, como que si te quieres dedicar a promover un proyecto, como tú dices, y que esas ondas ya son tantas que design o que te hacen más difícil sobresalir, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Quiero hacer un podcast que pegue, creo que vale la pena, sacura el contenido. Y para que ese podcast, que esa es mi meta, tengo que hacer un reel, 10 historias, una foto, un video, un... Y yo digo, güey, yo no quiero hacer todo eso, yo nada más quiero el podcast, pues, ¿no? Y podría parecer que es como, es que es más basura, pues, es más basura en esta, la famosa frase desde la universidad, ¿no? La era de la información, pero es información de más, pues, que nada más atiborra. Y creo que en vez de ayudar, perjudica a los creadores ese tipo de, como de nuevas funciones y de basura y demás, ¿no? Pues sí me acuerdo mucho de esa frase, ¿no? Que el internet es la carretera de la información, pero ya en esa carretera ya hay un chingo de tráfico, ¿no? Ya parece... Sí, ya es un caos, ¿no? Al principio era una vía rápida, ahorita ya es finche ahí, este, una intersección ahí de Boulevard a la una de la tarde. Sí, y luego ahí, este, por ejemplo, YouTube me sigue gustando porque cuando metió historias, se me hizo como que le iba a regar, pero en el momento en el que tienes que tener como, creo que por lo menos cien mil seguidores o algo así, ya lo hizo un poquito más exclusivo, ¿no? Estaría como suave, este, que por lo menos estas redes sociales también se arriesgaran a hacer cosas así, como que tuvieras reels, pero solo si tienes un millón de seguidores para arriba, ¿no? Y puedes ver reels de gente famosa y si te gustan los espectáculos y ver gente famosa, pues, está bien. O sea, está curadillo, pues, ¿no? Sí, pues, sí. Pero como que quieren para todos meterle más y más y más funciones y al final son las mismas nada más pintadas diferentes, pues, ¿no? Sí, man. Pues sí, entonces la hacen cada vez más difícil a uno querer permanecer en sus redes sociales favoritas. Digo, a todos modos yo creo que Instagram me gusta ver, rara vez subo cosas. Creo que yo sigo con YouTube, ¿no? Más que otra. Y Twitter me gusta también. Son como mi top dos, YouTube y Twitter. Las demás ya me dan miedo. Pero pues ahí estoy porque dicen que tienes que estar en todas, ¿no? Entonces, no, no está de más. Y pues pasemos, pues esa era como la gran nota que quería acá discutir un ratillo. Pero algo que seguramente también es como de nuestra generación. No sé si escuchaste que van a hacer un remake del Príncipe del Rap. Entonces, anunciaron, producido por igual, Quincy Jones, este, ¿quién era el otro? Medina y el mismo Will Smith. Pues que pues ahora ya tiene el poder para producir cosas. Se supone que hace un año salió un tráiler en YouTube, así, hablando de cosas que hacen los fans. De un realizador que se llama Morgan Cooper. Hizo como estos trailers de parodia, ¿no? De cómo sería The Shining una comedia, ¿no? O cómo sería esto y lo otro. Ah, pues él filmó un tipo de cortometraje de cómo sería el Príncipe del Rap, pero serio. Entonces graba como, grabó así como súper dramático y todo. Cuando lo corren de Filadelfia acá, o sea, como pandillas y todo. O sea, todo como serio. Dicen que Will Smith vio ese video y se asoció, pues, con el vato que lo creó. Y ahora están pichando la idea de hacer un remake de la serie, pero en versión dramática. O sea, como el tono que él le puso al corto, pues, ¿no? Yo creo que se lo van a aterrizar poquito a la comedia, de todos modos, ¿no? Pero me hizo pensar un poquito en Sabrina, la Sabrina de Netflix, la gran diferencia que hay con la tradicional. Y, de hecho, la primera temporada estuvo bien curada. La segunda temporada empezó muy bien y casi lo logran. Pero se nota que para la tercera temporada ya había... Porque, de hecho, en Netflix es muy común que produzcan la primera y segunda temporada casi sin... Como sin... O sea, si te aceptan la primera, casi casi la segunda ya te la aceptaron por The Fall, ¿no? La tercera ya es la que ya te ponen como más presión por lo que he leído y lo que he visto, ¿no? Que ya ven estadísticas y ese show. Yo creo que se dieron cuenta que mucha gente se sacó de onda con que no fuera como la primera, la original. Y está bien ridícula la tercera temporada. Quieren meter mucho chiste a fuerzas cuando la serie ya no era de eso. Y yo imagino que si le sale mal esto del principio del rap, va a ser como una tercera temporada de Sabrina. Si le sale bien, puede ser como la primera temporada. Que la verdad a mí me gustó un montón. Eso lo sabe. Pues, a lo que están pinchando, te digo, es como la misma idea. Nomás te digo, ya en un contexto como más moderno y dramático, pues, ¿no? De hecho, o sea, lo están diciendo así como un drama series de que, pues, es la experiencia de un pato negro de que se va de su, como de su Filadelfia, de las calles para vivir con ricos. Y, o sea, sí, sí podría como funcionar ese concepto que la serie lo llevó, pues, al chiste, la original. Y que, pues, digo, no sé si tú la veías, pero pues era de las series que yo también veía antes. Ajá. Entonces, nomás es como eso, pues, de que, o sea, de entrada se me hace como ridículo, porque al rato van a ser que la niñera seria también, ¿no? O a todos esos sitcoms que veíamos en los noventas. Sí. En su versión ya sucia y gritty y oscura, ¿no? Pues es que hasta que nuestra generación no esté seis metros bajo tierra, van a dejar de existir los remakes de nuestra generación, lo que fueron originales con nosotros, ¿no? Ya los que están más chavos que nosotros, pues, van a estar viendo remakes de las cosas que en su momento sí fueron originales para ellos, ¿no? Pero a nosotros, sí, como tú dices, la nana y todas esas van a seguir saliendo remakes. Beverly Hills va a volver a salir, tiene que volver a salir. Pues ese sí lo hicieron, ¿no? Hace poquito me acuerdo que hubo como un... Pues reuniones y ese... No sé si habrá ido un remake, pero no me sorprendería que existiera y que fueran a sacar a otro, ¿no? El de 90-210 remake. Pues Friends siguen llorando por su reunión y este año iba a ser el bueno y el pinche COVID, ¿no? Pero se supone que ya está programada una grabación para esos vatos, ¿no? Les van a pagar por un millón de dólares a cada uno por día de grabación, ¿no? Que, digo, no sé tú, yo la verdad, Friends nunca fue... Como que nunca... Pero no como... Nunca había intelectualizado, ¿por qué? Pero ya con el tiempo como que ya lo pienso y sí estaba como muy fresa. Yo creo que por eso no conectó tanto conmigo. Sí, yo no tengo problemas con que un humor sea muy tonto. De hecho, a veces disfruto de las cosas más tontas sin sentido, ¿no? Entonces, no creo que sea porque fuera como tanto y ya yo soy mal listo. Más bien es como... O sea, a lo mejor no conectaba con algunos chistes de pareja. Casi todos son como de que alguien quiere andar con alguien. Y cuando salía Friends estaba... Yo estaba mucho más joven. Entonces, nada, como que sí, sí, esto. Eso de que te casas con tu exnovia lesbiana, ¿no? O sea, pues no, funciona de aquí. Sí, sí, sí. Pero ahorita que ya puedo ver con, por ejemplo, a Friends, The Office y Modern Family, yo prefiero Modern Family a esas tres. Es como un punto medio entre ambas. De pronto sí se ponen muy así como crítica social, pero siempre muy estúpidamente. Hablan de cosas gays, de la Sofía Vergara, que es colombiana, se la pasan dándole carrilla de que se la pasan metida en cocaína y café. O sea, sí están como bien, o sea, sí están como en medio, pues ni son tan brutales como The Office, pues ni son tan superficiales como Friends. Y me gustó, me gustó esa zona. Yo sí soy como puro The Office, ¿no? Creo que es de mis sitcoms favoritos. Pero y de las primeras como tres temporadas. A mí la temporada de Office, la 1 y la 2, para mí son televisión perfectas. Y como 1 y 2, 1 y 2. Que abarca como todo el romance ahí de Pam y Jim. Ya como que de la 3, 4, 5, sí están curadas todavía. Hasta que se va, pues, este, Steve Carell. Y pero todos modos, o sea, sí está curada, pero ya como que siempre sentí que fue decayendo, pues como todo, ¿no? En calidad, conforme avanzaba. Pero aún así, pues, me gusta, ¿no? Sí, 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 le digo, que me gusta, me gusta. Está suave, pero si las acomodaran, ¿no? Sí, además, de hecho, las otras no las, o sea, sí las he visto, pero no con tanta religiosidad así de que... O sea, que existen más bien. Pero no te podrías responder trivia ni de una ni de la otra. O sea, más que The Office, yo creo, más o menos. Y pues, bueno, hablemos un poco de nepotismo mexicano. Sí, eso, buen cambio. Juanás Cuarón, el hijo de Alfonso Cuarón. Dale, dale, léela. Que ya es... Digo, él ya ha hecho un... Hizo una movie curada que se llama Desierto hace unos cuantos años. Digo, hasta eso le doy crédito. No, o sea, el nepotismo existe, pero ocasionalmente... Como hablábamos de los Coppola hace unos programas, ¿no? De que puede existir y aún así puede que también seas talentoso casualmente, ¿no? Es como el cruce perfecto ahí o el diagrama de Ben perfecto cuando nepotismo, talento y ocasionalmente se cruzan. Y ahí está Sofía Coppola, ¿no? O Nicolas Cage. Pero, pues, Juanás Cuarón hizo esta movie de Desierto que aunque no está al nivel de las movies de su jefe, está bien, está aceptable. Pues ahora resulta que para Netflix va a dirigir un proyecto sobre el Chupacabras producido por Chris Columbus que lo conocemos, pues, de Harry Potter y como productor, ¿no? De otras cosas. Y, pues... Cuando yo leí primero Juanás Cuarón, Chupacabras dije, huevo, va a ser serio, va a ser de horror. La de Desierto, aunque no era de horror era como thriller de supervivencia. Sí le veía acá como el tono pero, pues, ya lo conforme leí más la nota se supone que es una historia para niños o adolescentes. No leí si era animada o era live action pero, pues, está pensada para el público infantil, ¿no? Y, aparte, pues, tiene sentido porque Chris Columbus siempre ha producido cosas para niños. Entonces, pues, ahí está la nota y tú qué... Vi tu expresión. Del nepotismo creo que hay lugares donde se vale. O sea, si se tratara como de política, presidencia o... hizo algo súper ilegal, bien loco y nada más porque es tu hijo se lo van a perdonar. Ahí sí está bien, súper gancho, ¿no? Sí, sí. Pero en el mundo del entretenimiento, o sea, yo también quisiera, o sea, ser famoso, tener un hijo y ayudarle a mi hijo. Pues, no, no ayudan que a lo mejor no le dirían déjenlo que haga Star Wars de nuevo, pero sí le dirían áganle el paro con una peliculita, ¿no? Para que vaya viendo que anda el morro, ¿no? Entonces, está bien. Pero cuando leí Chupacabras me gritó un montón porque yo sí quisiera que alguien dejara de ver a Chupacabras como toda esta ni faramaya política ni un monstruo de niños. Sí me gustaría que estuviera de verdad en el gore que se adentrara en este mundo. Lo más que te... Lo más... Ah, medio fresa y fresa entre comillas y nada más como para ilustrar que te aceptaría sería un Guillermo del Toro. Hiciera algo raro, no le hace que estuviera comercial, pero que siguiera siendo raro, horror, disfraces, cosas así como fantasía, ¿no? Pero la verdad me gustaría que fuera todavía mucho más gordo, ¿no? Que se hubiera sangre y que hubiera, no sé, sacrificio de vacas y cosas así en ras por ahí colgadas y de hecho y como que coincide con el comentario que hice de Sabrina al principio, esa serie por lo que me gustaba la primera temporada es porque no le tuvo miedo a los disfraces. Sale Satanás creo que en el capítulo 4 manchado así de sudor de sangre según de como de bebé o una cosa así, hay cuerpos de niños en el bosque, o sea, no le tuvieron miedo al horror y al gore a pesar de que iba a ser fresa y ellos pueden hacerlo. Tú puedes hacer una película gorda del Chupacabra, o sea, es como porque vas a hacer algo de... No, simplemente no entendí el proyecto, se me hizo como muy fuera de lugar, muy chafa, muy... No sé, como que me aguitó, la verdad. No, y lo de Chupacabra me acuerdo que hasta los X-Files alguna vez habían hecho un episodio, estaba buscando el título del episodio que se llama El Mundo Gira, dice ese lonceavo... No, es el lonceavo episodio de la cuarta temporada, o sea, ya tiene tiempo en el 97, y pues lo que está curada y lo que el episodio este de los X-Files lo vinculó un poco y... Y a mí siempre se me ha ocurrido es vincular a Chupacabras pero más con una cuestión como fronteriza, o sea, como los... Y la... Porque la movie de esta de Jonas Cuarón, bueno, la idea esta o el proyecto que está encabezando la... Perdón, la película que él hizo de desierto era sobre eso, sobre... No sé si la llegaste a ver o sabes de qué se trata, pero es de unos vatos, pues un coyote que va a cruzar un grupo de personas y en el desierto está pues como un redneck ahí, que es el... De Walking Dead el Jeffrey Dean Morgan Entonces él... O sea, él no está comisionado por nadie, él porque es racista y odia a los mexicanos se autoadjudica ir con un rifle y matarlos a los que van cruzando, ¿no? Entonces el Gael García y otro grupo de mexicanos están escapando Entonces la movie hasta eso está curada porque es como un thriller de esos de survival pero en el desierto y con un cruce ilegal Entonces dije, bueno, como premisa estaba curada y podrías como añadir el elemento en lugar de pues un racista blanco que sea el chupacabras el que está acosando pues a los migrantes, ¿no? Y creo que incluso puedes añadirle ahí como otro tono o otro subtexto pero pues no pues no sé cómo lo van a hacer pero ya desde que dicen que es para niños pues ahí ya me pierden, ¿no? Como dices. Sí. Pues a ver, a ver qué sacan, güey, a ver qué. Pues sí, yo creo que sería como un, pues si se va a hablar con Harry Potter pues va a ser una peliculita así como estas de bestias y estas cosas donde a lo mejor hasta van a tener que inventar una bestia buena, ¿no? Chupacabritas y chupacabrón o algo así. Chupacabrón. El bueno y el malo, ¿no? Algo van a sacar, pues, ¿no? pues a ver qué. Me gusta eso de chupacabrones. Es un, una criatura gay. Pues bueno, entonces con eso concluye la sección de noticias trágicas del mundo del cine. Ah, bueno, hay una cuarta como noticia o una tercera noticia que me dio una idea para inaugurar una nueva sección en el show. Este, voy a leer como primero el encabezado y esto luego les voy a revelar cuál es la sección que me inspiró. Dice, de Cinepolis Click a Spotify, nuevos servicios llegan al Oxxo y podrían salvar la marca. Supone que ha habido varias notas de que Oxxo ahorita con la cuarentena y todo, pues entraron en crisis, pues como todos, Entraron en crisis, cerraron muchas tiendas porque dicen que su venta principal, dice, dice, reportó, dice, el fondo, no sé qué, dice, reportó una caída de ingresos de Oxxo durante el segundo trimestre del año, cifras que fueron resultado de la escasez de cerveza en el Oxxo y las restricciones de movilidad, así como baja en demanda de combustibles y bueno, no sé qué pedo, pero supone que pues el hecho de que no vendiera Oxxo cervezas por unos cuantos meses, pues hizo que le tronara un poco. Yo creo que esto de los combustibles se refiere a que la gente está saliendo menos y está saliendo al mandado una o dos veces a la semana en vez de ir todos los días por una cosita el Oxxo. Ah, no, sí, es que sí, porque era en general como de todos los comercios, yo dije el Oxxo es que tiene que ver con combustible, pero es la FEMSA la que, entonces, es de todos los comercios el combustible también va ahí, pero no en el Oxxo, ¿no? Entonces, pues se asocian con Cinépolis porque ahora puedes comprar movies y Spotify, ¿no? Pero pues enfocándome en lo de Cinépolis, dice, de esta manera Oxxo y Cinépolis anuncian que desde ahora puedes alquilar y comprar películas en las sucursales de la cadena de tiendas de conveniencia 45 pesos por cada título, entonces puedes... ¿Para películas digitales para Cinépolis Click? Ajá, Cinépolis Click pues es el app, ¿no?, de Cinépolis que puede ser su plataforma de streaming, entonces la cura es de que, pues sí, tú las puedes pagar con tarjeta de crédito en línea, si la tienes, pero pensando en el público que no tiene tarjeta, puedes ir al Oxxo y pagas tu movie y a la vez en tu casa. Sí, si hay gente, yo digo, es bien raro que yo compre en el Oxxo una tarjetita de Netflix, ¿no? Yo tampoco de hoy darte mi tarjeta y cada mes se cobra o lo que sea, pero sí, si hay gente que de pronto no le gusta dar su tarjeta en internet y mis papás compran una tarjetita y andan metiendo ahí el código, pero no sé por qué pienso que alguien que tiene eso de Cinépolis Click es alguien joven que sí consume por internet que hasta no sé qué tanto les pudiera beneficiar. Yo nunca he usado Cinépolis Click ni siquiera si tiene ideas de prueba, a lo mejor tiene ideas de prueba y lo podría aclarar. Hubo un tiempo cuando recién inauguró Cinépolis Click yo sí lo uso pues en base no tan regular como los demás, pero cuando hay movies que de pronto nadie más tiene, sobre todo movies mexicanas que nomás están ahí y no están en ningún otro lugar, entonces cuando a veces sí las veo y cuando recién lo sacaron sí era creo que costaba como 89 pesos al mes, pero era como muy bien al principio incluso y como que no les funcionó entonces quitaron eso y ahora es como paga por tu por cada movie individual como un servicio un pay-per-view pues no tú rentas ah qué movie quieres ver no sé este la de Detective Pikachu ah pues nomás pagas por la movie que quieres ver pues no ya sea que la rentes o la compres como en iTunes entonces yo sí rento muchas movies sigo son como 45 pesos si tienes puntos de tus visitas al cine pues los puedes ahí intercambiar o si eres como si estás en el nivel acá platino no sé cuál nivel es el que yo tengo me regalan como tres cortesías al mes entonces pues esas tres cortesías yo las aprovecho para pues para ver movies suena bien de hecho me suena como a que de verdad si es porque no es que tienen un catálogo amplio y que quieres ver películas mexicanas porque pues me estás diciendo lo mismo que YouTube películas también ahí puedes rentar pero pues no muchas veces no tienen las mexicanas y ese desarrollo no tienen nadie como de Marvel Disney si yo siempre he creído que la ventaja que tiene el Cinépolis Click de otras es las películas mexicanas si te gusta verlas o algunas de ellas porque ni iTunes ni YouTube ni que otro pues Amazon ya metió la opción de comprar movies también pero también son las o sea son las blockbusters pues las que están en el cine si no y Amazon creo que hasta para subtítulos es muy especial no tiene muchos subtítulos o series este no si si veo como el mercado o sea si te gusta si no manches Frida no estuviera en Netflix estaría en Cinépolis Click ahorita o estuvo mucho tiempo antes de estar en Netflix pues ahí la pueden ver ¿no? pero te gusta o no te gusta es una película que vendió mucho entonces yo creo que si hay mercado pues no sé hay gente que va a querer verla se me hace interesante nada más que pues es que ambos necesitan sobrevivir el Cinépolis y el Oso sí, sí pues sí es como una alianza interesante de hecho ahí dice este tipo de alianzas que ahora comienzan a ganar relevancia podrían dar a Oso el respiro que necesita en medio de esta emergencia sanitaria que no parece estar controlada en el mercado mexicano están tan paniqueados que no pueden ni redactar algo político ¿no? quisieron echar la culpa de López Obrador y no pudieron ni siquiera pueden también puede ser mi culpa porque no se lee al mismo tiempo que está en el programa pero porque a veces leo como muy rápido más rápido de lo que estoy hablando entonces me brinco leo mal palabras disculpen oye pero estaría suave entonces que uno pudiera comprar sus palomitas y Népolis y todo ese show en el Oxxo ¿no? digo ya lo están haciendo para que te las lleve el Uber o una cosa así bien cara ¿no? pero el Cinepolis si tiene su marca de palomitas no sé si en la comercial o en cual lugar yo las he visto el paquetito de palomitas Cinepolis entonces no sé si el Oxxo vende esa marca vende las clásicas esas ¿cómo se llaman? ay tiene un sí pues esas no me acuerdo como se llaman pero sí azules ¿no? ajá sí sí no sé cómo se llaman pero pero sí Cinepolis tiene su marca y tiene dos tres sabores creo que por género de películas las de horror y las de drama así está suave el conceptillo pues pero estaría sabe comprarlos ahí en el Oxxo o que si compras tu película en el Oxxo pues que te regalen o te den bien barato un kit ahí de palomitas o algo así ¿no? ey se llaman Act 2 pongan truchas segundo acto se llaman las palomitas Act 2 que es una marquesina y dicen ándale si ves el empaque si las reconoces pero sí pues ajá digo eso de Uber nomás para pedir palomitas se me hace pues no manches no sé de aquí que llegan siempre lana tiene o sea no no o sea no más ahí yo lo diría lo digo más que tan cerca vives o sea imagínate estoy aquí ahorita ¿no? y quiero ver una movie aunque sea Netflix pero que digas ay quiero unas palomitas de Cinepolis porque el sabor de esas palomitas me gusta que hay mucha gente así yo no detecto yo nomás me las trago yo no detecto diferencia pero si hay alguien si he escuchado mucha gente que no las palomitas de Cinepolis son mejor que las de Cinemex y entonces ponle que yo soy de esas personas y entonces tengo que sacar mi teléfono Uber Eats ¿cuál es mi Cinepolis más cercano? no pues el de el de galerías ¿no? pero aún así o sea es el más cercano pero está retirado de donde vivo entonces de aquí que llegan y tú ya quieres ver la movie estás esperando acá con el control o sea y para eso ya hubiera sido a Luxo comprado un paquetito de esos o ya lo hubieras comprado pues desde el día antes que va al mercado o sea si te gusta el cine y te gusta la película tienes que tener una bolsita de palomitas en tu despensa siempre sí 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 sobre todo si eres de esos pues de que ven movies en compañía o sí digo si vives solo pues no va pero sí una bolsita ahí ya si no si tienes otra cosa para el chocolate o sea lo que sea ya si no te gustan las palomitas pero si te gustan las palomitas si eres de comerlas con una película pues una bolsita ahí nomás no está de más ya mínimo el maíz y el sartén clásico esas de Scream sí me acuerdo de la movie Scream con esas no pero pero es que también este estaba muy carísima yo sí llegué a ver como precios así de que palomitas y soda porque hasta la soda y el hot dog así que nunca pedías cuando ibas al serián por los hot dogs esos de plástico feos sí ya sé 500 pesos por todo el combo de 100 pesos pues como que nada no me he dicho yo siempre que he comido el precio del cine era caro yo siempre que he comido esos hot dogs me hacen daño y yo ya lo sabía la segunda vez que lo volví a comprar pero era tanta mi hambre que dije pues lo siento prefiero comer muy hot dogs en el cinépolis VIP tiene mejor comida nunca he visto si está más así limpien pues sí no o sea yo no si he ido al VIP pero no como usualmente ahí porque pues me duele el codo de por sí ya pagué como 150 por un ticket de entrada sí sí pues sí y aparte el hot dog como otros 200 y no no es que de hecho me acordé de los pues car junior tiene sus hardies o como se llaman y luego abrieron un car junior en zona río que que vendía cerveza entonces me hizo como que si hay un concepto donde puedes vender un cinépolis para manchis ¿no? un cinépolis pero donde la comida esté bien manchosa así bien súper buena y no le hace que te cueste pero tienes ganas de ir a valer madre ahí en la en la pantalla que ahorita que lo dices digo es la hipocresía de los borrachos porque estoy criticando lo caro de la comida pero sí es cierto una de las mejores cosas chidas del VIP y que yo siempre pido pues mi tarro que es como yo creo el doble o el poco más de este como por 120 pesos pero pues es un pichitarro de cheve y es de la pues indio o sea ni siquiera es una marca acá chingona pero pues ni pedo entonces para un borracho la cerveza siempre está barata o siempre se justifica pero la comida no me acuerdo me acuerdo de que el hijo una vez estaba iba así saliendo del Oxxo creo que yo iba a entrar iba saliendo una señora y un señor la señora estaba haciendo frío me acuerdo que estaba haciendo un montón de frío entonces la señora sacó así como su vaso que no sé si era café o chocolate ahora sí pero estaba así como bien feliz porque finalmente se le iba a quitar el frío y hasta afuera por atrás de ella sale el señor bien emputado pero así de botas su chamarrita de piel así ese café te costó como 20 pesos están bien caros con eso yo me compro una caguama y con entonces cuesta lo mismo que lo que te hubiera gustado comprar nada más que estás pensando en ti nada más que agüita estar casado con ese güey y fíjate que esta suave esa historia porque me sirve de transición perfecta a la sección que voy a inaugurar hoy llamada con el título creativo Oxxo News son noticias cada episodio voy a contarles una noticia que haya ocurrido alrededor de México relacionada a los Oxxo porque cuando estaba googleando esta nota pues de Cinépolis y Oxxo me le puse pues me metía a google noticias le puse Oxxo me salieron cientos de notas de asaltan este Oxxo pasó esto en el Oxxo de acá que este Oxxo hicieron otro dije con esto puedo llenar una sección cada semana contarle lo más relevante que haya ocurrido en algún Oxxo alrededor de México entonces vamos a comenzar con una nota que encontré en ADN 40 que dice hombre choca su camioneta contra una tienda de conveniencia Oxxo porque le exigían un cubrebocas y dice un hombre de aproximadamente 67 años de edad impactó su camioneta contra una tienda de conveniencia Oxxo ubicada en el poblado de San Cayetano municipio de Jalisco Nayarit luego de que no se le permitiera el ingreso al sitio y se negara a usar cubrebocas dice el sujeto no estaba cumpliendo con las normas de salud y no portaba ningún tipo de mascarilla para ingresar a la tienda al negárselo el acceso decidió chocar contra el vidrio del lugar provocando varios daños en el interior y pues hay un video que usted tú no vas a ver ahorita pero se los voy a poner en la edición final vamos a ver este caso ocurrió ayer en Tepic un hombre enfureció con los empleados de un Oxxo de la localidad de San Cayetano los empleados no lo querían atender porque el señor identificado como Eliodoro de 70 años no llevaba cubrebocas y como no lo dejaban entrar sin cubrebocas se subió a su camioneta y reaccionó así mira 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 no mami mira 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 no mami ¿y este? wey que veo que veo en los que caerimos tengo miedo no mami y dice el hombre identificado como Eliodoro que ya con ese nombre pues ya yo también me hubiera querido chocar dice se encontraba en estado de ebriedad fue detenido llevado ante un agente del ministerio quien se encargará de determinar su situación jurídica y la camioneta está bien mamón porque la camioneta vilmente entró a la tienda te digo tú no estás viendo la imagen pero igual después te la pongo o se la voy a poner aquí a ustedes no pues nomás a la tienda pero el carro vilmente se metió completo a la tienda a través del cristal y había una persona cruzando la calle que fuera que grabó el video de todo este incidente entonces el señor Eliodoro pues que ya andaba a pedo por no dejarlo entrar entonces no sé qué opinas al respecto pues lo primero que pienso es en en toda esta serie de de videos que hemos primero se dio mucho en en Estados Unidos de gente que te respaldaba mucho en la constitución ¿no? y decían que le estaban privando de su derecho a no portar máscara ¿no? y hubo mucha crítica hubo mucha crítica de gente diciendo que que así eran los gringos básicamente ¿no? que es otro tipo de racismo también y y a mí se me hacía muy ridícula esa esa crítica ¿no? que a mí es crítica es como un comentario ahí absurdo ¿no? los gringos los gringos siempre los gringos pero pero pues no ya estamos viendo que la gente sí tiene problemas para pues para pensar en los demás para tener un pequeño uno macho pues digo la máscara es una luego chocar el carro sin preocuparte que fregado vaya a pasar ahí adentro macho si es alguien lo que sea esa otra ¿no? sí, sí o sea está bien está así como bien lo menos que necesitamos ahorita está bien chafa está bien absurdo se pasó adelante y y no sé me lo me lo empezabas a describir y lo siento pero sí me lo imaginé al vato pues digo dime racista también si quieres pero pues sí me lo imaginé ese vato no nada más porque es de Jalisco si no hasta te decía de qué colonia era de aquí de Tijuana o sea me lo imaginé y también la edad dice 67 años o sea ya también en estado de ebriedad pues o sea no está cabrón ya estaba pisteando ahí en la carnita sabe que seguramente o sea viene de gente que nunca le vio pasar sí sí y el incidente fue grabado por una joven que se encontraba frente al negocio y se aprecia cuando el sujeto retrocede a la mitad de la calle hunde el pie en el acelerador brincando los topes metálicos del estacionamiento brinca la banqueta e irrumpen el negocio bueno vamos a si este vato fuera un ser humano normal digamos a suponer la lógica de una persona normal porque quién sabe qué sabe pensar ese güey y yo me pongo o me trato de poner en su lugar yo creo que sí demuestra un poquito como lo harto que estamos quizá de que ya no sean las cosas como antes ir al mandado y que te pidan la mascarita ir al auge y que te pidan la mascarita querer salir a lo que sea a valer queso y que en tu casa te digan sabes que no salgas por qué sales y no tienes nada que salir no salgas y como que y empieza a haber estragos y empieza a haber estragos de sentirnos como con la correa creo que a lo mejor estaba loco desde antes que es lo más probable pero si me pongo como a analizarlo así como como algo así humanamente normal y creo que ya es porque ya no manches cuántos meses van que se supone que estamos como encerraditos como 5 pues sí bastante fue como marzo abril no me acuerdo enero febrero marzo fue finales de marzo o finales de abril ya ni me acuerdo ya todo yo creo que fue finales de abril marzo este mayo junio julio no manches no si ya no manches si pues esto se va a ir hasta diciembre yo no veo que antes si imagínate si ese wey chocó en un noxo con su pavioneta por la cheve como va a estar en diciembre toda la gente por los regalos y esas cosas pues el 16 de septiembre también black friday black friday se va a poner tenso pues para los gringos bueno aquí está el buen fin pero si y tan pelada que es tener o sea una máscara digo no es gran cosa no sé por qué la gente les molesta wey nomás un pedazo de tela wey hasta yo creo que está curada wey porque te sientes como si fueras como si fueras pinche superhéroe o un cirujano wey un meme que me ha fascinado me encanta pero además me deprime tiene como superpoderes ese meme es en el que ponen la máscara que usan para carpintería la máscara que usan para el gas la máscara y todas están bien chingonas wey así pinche máscara que hay bien perras y lo voy nomás para un virus mortal la telita y a ver hasta con una impresión ahí chistosa wey o sea no te están pidiendo nada la neta pues o sea como para decir es que violan mis derechos o sea pues yo diría también trae ropa es violar tus derechos porque no andamos desnudos por la calle o sea o porque usas gorra pues eso más una prenda más que no es como que te piden traer tu seguro social ahí impreso o algo así pues no como información pues no que pudieras nada más es una telita ahí tanquís ellas pasaron el lanza es como para hasta seguirla usando después de que pase la pandemia digo como dices que se llamaba te lo lo que o que el muchacho dancillo eutanasio como dije era ahí wey heliodoro heliodoro para que le pongas ese nombre a tu hijo si tienes heliodoro ahí lo vamos no dicen un nombre identificado como heliodoro n no o sea como anónimo el apellido pero pues con ese nombre no creo que haya quien lo conoce el heliodoro o el simón ya lo conocen pues no le dijimos que ya había chéve aquí que para que se iba o algo así una cosa bien tonta de ese le pasó de lanza se ve entonces con eso inauguramos la sección Oxxo News cada semana una noticia nueva de algo que haya sucedido en algún Oxxo alrededor de México me gusta esa sección me gusta porque además cuando no tengas una nota o tenemos una anécdota podemos interrumpir con una anécdota porque pasar en un Oxxo gracias de pronto hay algunas muy interesantes que salen por ahí y pues ahora sí como es costumbre la primera media hora del show usualmente es de temas varios pero ya la segunda hora ya es la segunda media hora ya es de puro ya es de cine para los que entraron ahora sí que para obtener su información legítima de cines primero quiero comenzar con un comentario que recibí subí un video a YouTube sobre mi experiencia de ir al cine fue muy criticada por muchos bueno no en línea pero personas que conozco tal vez y un tal Jorge me escribe ah bueno yo en el video porque yo creo que lo comenté aquí con ustedes yo defendí el de que pues fuéramos todos que yo estaba en pro de ir al cine porque creo yo que ahorita está más limpio de lo que va a estar eso es indiscutible ajá y que también lo hayas comentado por ahí entonces este dude me dice aprecio el argumento de que porque no hay mucha gente en el cine no debería haber problema en cuanto a contagios y yo también estoy ansioso por volver a los cines pero el hecho de que esté abierto no significa que ya debamos seguir con las actividades baja california sigue en semáforo rojo que según yo está en naranja pero él dice que en rojo no sé si sea verdad no sé a quién le crean googleenlo dice y no bajará hasta que nosotros por iniciativa propia nos limitemos a seguir haciendo solo actividades esenciales en público repito yo también estoy muriendo por volver a cines pero esto no solo se trata pero esto no solo se trata de evitar que tú te contagies sino de que contagies a otras personas entonces ese fue el comentario fíjate que es un tema mucho más complejo de hecho es complejo porque somos como bien tercos si nada pensamos en nosotros mismos pero en toda su complejidad podría llegar a ser algo bien bien absurdo como obedecer o saber obedecer instrucciones hay una nota que leí hace tiempo que creo yo que era en Francia ya ni me acuerdo y no importa no es tan relevante habían anunciado en las noticias y en el periódico todo el show un horario en el que la gente podía ir al mercado en este horario te decían los lunes la gente mayor de 60 los martes mamás con niños que no pueden dejar al niño solo en la casa los miércoles y toda la lista yo quiero decir que en Francia son superiores a nosotros hay gente que te desea todo eso y que es mala onda y que le valió pero te aseguro que una gran mayoría si pudo seguir esas reglas yo te aseguro que no se les ha ocurrido a Cinépolis porque saben que la gente no lo va a hacer es decir los miércoles si eres estudiante puedes entrar al cine si no no los jueves la gente de 30 a 40 y solo parejas los viernes es para solteros si la gente de verdad tuviera la cultura para decir ok es que no es que me estén prohibiendo algo es que están tratando de organizar una manera de mantener su negocio activo que yo me pueda divertir y que todos podamos estar sanos la gente diría ok hoy es jueves y quiero ir ¿no? ¿sabes que no quiero ir? uh tengo que esperar hasta otro jueves ay pedo me espero pues no por el bien de todos pero siento que como no se puede hacer eso porque la gente está como pensando en si yo quiero ir hoy y voy a ir hoy la verdad yo creo que ahorita es el momento más adecuado para el cine porque está limpio los empleados están cuidando les están exigiendo y que han ido a cumplir la ley si rompen una ley les cierran todo el negocio no es como que los multas los van a cerrar y es lo peor que les puede pasar ahorita hablando así como sabiendo como es la gente y como se porta la gente y que sabes que si les ponen una ley no la van a seguir mejor aprovecha de una vez ver cine despejate y después ya fui al cine ya me desahogué ya me voy a encerrar en mi casa otro mes no hay pedas pero yo creo que si hiciste bien en aprovechar ir al cine para digo si tú lo ocupabas estuvo bien la neta estuvo bien y no es de ocuparlo o sea por ejemplo yo siempre me he tomado en serio lo de ver movies porque yo me acuerdo que cuando bueno antes que teníamos una página donde hacíamos reseñas de películas y lo que hago aquí en el canal digo los últimos meses lo hemos agarrado más de cura porque pues no hay movies nuevas y si al final del show hacemos recomendaciones pero este como apenas la semana pasada subí un video con reseñas de las películas que vi en el cine porque eso es lo que siempre he hecho principalmente todo lo demás se ha derivado pues de explorar otras cosas ahorita que pues que no hay movies que el ritmo no existe pero digo a lo mejor mi comparación va a ser como muy ridícula muy extrema y obviamente pues no me quiero comparar con un reportero de guerra obviamente porque pues centrada yo no tengo ese valor tampoco pero cuando te gusta yo siento que los reporteros que están como en zonas extremas cuando ponen su vida en riesgo creo que más allá de que porque les paguen o porque puedan pagar un premio hacen eso porque sienten una responsabilidad social con pues con su causa ¿no? como ah pues quiero llevarle estas noticias a las personas en una microescala en un punto uno por ciento de esa responsabilidad como persona que se considera cinéfilo o fan del cine y he dedicado gran parte de mi vida a hacer reseña o crítica de cine digo pues si el cine está abierto y están poniendo movies nuevas siento que mi responsabilidad de hablar de las movies es más grande que preocuparme si me va a pasar si me va a pasar algo o no porque para mí ver movies no es bueno si es un hobby pero no es para mí si es algo importante y algo esencial de vida pues ¿no? o sea porque me gusta ver cine entonces yo no voy a las movies pensando que me voy a divertir sino voy pensando en que estoy teniendo una experiencia que luego puedo comentar contigo con ustedes y pues seguir haciendo la crítica de cine pues porque siento que es necesaria pues siempre es necesaria entonces digo en ese sentido es por la razón que yo lo he hecho de que digo pues alguien tiene que ver las movies nuevas y alguien tiene que recomendárselas o no si eso implica que me va a pasar algo pues he escuchado historias de gente que se contagia y sobrevive y he escuchado historias de gente que no entonces pues no sé de qué lado voy a caer yo si me pasa pero si la verdad digo podría parecer a quien estaba viendo el programa que que te va a dar la razón porque lo que sea no son compas o la verdad pero la verdad no creo que sea darte la razón nada más por eso realmente yo lo expresé en otro programa antes de que fuera del cine de de que siento que que si es o sea es como es como subir videos a youtube y que seas youtuber la gente te desprestigia en canijo de que eso no es un trabajo y a lo mejor ese vato gana 10 veces más que tú ¿no? ok ver películas no es como ir a la guerra como dices pero pues si es mi trabajo que lo he hecho mucho tiempo ver películas reseñar este hablar de ello y y siento que es parte como también de quien soy también digo se vale pues no es parte de tu personalidad de las cosas que tú expresas ok yo no hice la película a lo mejor pero yo si me gusta hablar de 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 ellas ¿no? y además en el video pues comentas también sobre la experiencia de cómo te atendieron y todo ese show y se me hace que eso está está muy bien porque si yo quisiera estuviera dudoso y escucho tu programa puedo tomar una decisión a partir de ella ¿no? entonces creo que al final de cuentas ese es como el propósito que tú estás cumpliendo más o menos superficial que en la guerra pues no mames pues claro ¿no? pues la pinche guerra ¿no? la pinche guerra no mames ¿no? este no los reporteros del narcotráfico pues me refiero a alguien que expone su vida constantemente en cosas digo pues a pequeña escala es como y aparte pues todo el mundo tiene que salir de todos modos pues ahí sí es que es eso yo también voy a eso mira es como para tu tranquilidad personal es un buen momento para aprovechar estás contribuyendo o contando tu experiencia yo por ejemplo te lo decía en otro programa estaría bien suave que empezaron a proyectar un montón de películas mexicanas que año con año se quedan ahí guardadas o que nada las proyectan un día en una sala de cine porque no quieren arriesgarse a quitarla de la nueva de Marvel pero ahorita no hay nueva de Marvel entonces pues pone esa película mexicana toda la semana y lo mencionaste oye como que noté que hay más películas mexicanas pues está incurado a registrar ese fenómeno pues no está suave como estar al pendiente y no nomás como pues yo ahorita yo sería como opino o pienso que van a poner películas mexicanas y tú no tú ves yo ya fui al cine y vi lo que hay en cartelera y esto es lo que pasó entonces si estás haciendo como un reportaje pues es parte de lo que haces pues con con tu programa también entonces a mí se me hizo bien la verdad yo no le encuentro problema y aparte digo hay una frase no sé si te acuerdas o si veías tú los videos del Nostalgia Critic alguna vez los viste del vato que reseña movies este pues reseña como movies chafas del pasado es tipo como yo me acuerdo de uno como de videojuegos el Angry Gamer o el Angry no sé qué chingado el Angry Video Game no era pues tipo así no más que en lugar de videojuegos pues reseña movies chafas del pasado y su slogan es siempre de las movies culeras que yo veo para que tú no tengas que hacerlo entonces yo lo veo con algo similar lo hago yo para que tú no tengas que hacerlo y ya no o sea como alguien porque alguien tiene que hacerlo sí sí de hecho este pues ya si quitas lo de la pandemia o el virus pues no te lo van a decir pero hay mucha gente que de pronto sí se ahorró una ida al cine o fue nada porque yo la voy a ver no importa lo que diga el Angry Hand si lo ves como ah sí tuvo razón digo al final de cuentas nada más es como escuchar tu opinión de cómo fue ir al cine y la tomas o la dejas nada más y ya pues no es como no creo que deberían de criticar tu acción creo que nada deberían de saber aprovechar esa información y tomar una decisión de si ellos van a ir al cine o no y tampoco está y no o sea también las personas que no lo harían pues también o sea se vale no estoy diciendo también yo de que ah vayan pues si no quieren pues no vayan o sea yo entiendo también esa parte sí digo y también digo a lo mejor hasta tú las regasas en otras cosas que yo no las regaría pero ya no vamos a mantener todos los detalles de tu vida y que hiciste en cada segundo yo nomás estoy hablando desde la experiencia de haber ido al cine pues si te da las mañitas si no andabas ahí estornudándole a la gente en la cara digo estoy pensando que además actuaste bien yo he tenido suerte que las dos veces que he ido pues he sido la única persona en la sala las dos veces una fue en Cinépolis y otra fue en Cinemex y en las dos salas fui la única persona en pinche China o no sé dónde Japón o no sé dónde demonios abrieron los cines y llenaban algunos asientos con osos de peluche no sé si viste esa nota como que abren tú sabes en dónde te puedes sentar si no hay osos de peluche y toda la gente ¡ay guau! maravillosa guau guau los chinos guau qué ingeniosos y tú vas al cine y es como qué pinche macho y si hubiera o sea güey tranquilos pues no también nos gusta como medio medio alterarnos pero no yo creo que está bien si está sola la sala nadie pierde nadie gana y por ejemplo se supone que el 4 de septiembre si no me equivoco o en la primera semana de septiembre se va a estrenar Mulan en Estados Unidos o sea ya habían dicho que iba a salir directo a Disney Plus en Estados Unidos no sé si ya lo habíamos hablado aquí en el show este pero es como la gran nota pero más abajo en la nota dice que en los demás territorios del mundo donde los cines ya estén abiertos y que no exista Disney Plus ahí si va a salir en cines entonces México no tiene Disney Plus y aquí los cines ya están abiertos entonces pues aquí al parecer todo pinta que México si se va a estrenar en cines y digo pues esa es una movie que tenemos como que bueno o sea yo voy a verla y quien quiera ir a verla pues ese es como un primer gran blockbuster que ahí nos vamos a dar cuenta porque si ahorita yo he estado viendo una movie mexicana y una movie francesa esas movies nadie las iba a ver de todos modos de todos modos ay porque que irresponsable de tu parte ir a ver cine francés wey si sabes que las salas están solas siempre pero me intriga ver la primer semana de septiembre o sea ya estamos a unos cuantos bueno te faltan como dos semanas y media a ver como se van a poner las salas y créeme que si yo me paro en el cine y esto lo voy a decir aquí si se me paro en el cine y veo que hay un chingo de gente a lo mejor si la pienso en entrar digo bueno vine al cine y me hago pato en otra cosa ahorita a mí me he sentido cómodo en el hecho de que están vacíos pero si llegara a ir a un cine y veo que está casi retacado como estaba cuando originalmente o a lo mejor si digo ok tal vez no entro los morcillos los morcillos los morcillos les vale queso entonces digo pero tengo que salir de mi casa e ir al cine para ver estos experimentos si no nunca me voy a enterar de que está pasando entonces pues aquí va a ser el primer lugar yo creo en el que voy a reportar Mulan o no o sea algo como lo que te digo en frase o sea que digas sabes que si tienen niños solo pueden ir los domingos si no tienen niños pueden ir el lunes a viernes y que cierren un pinche día los sábados al que sea para limpiar porque después de que vayan un montón de morros va a estar bien mugre esa onda pues no digo que nada más que piensen un poco y que sigan cuidando a la gente no va a tener nada de malo que vayamos al cine y esos vatos toman medidas suaves pues para eso pues ahí está bueno ahí está hubo más hubo nos dijiste el nombre de la persona que comentó dije y fíjate que yo no lo tomé como negativo tanto era más bien como pues es una opinión opuesta a lo que yo hice y era para discutirlo está suave está curado que comenten y que se unan a la conversación nada de odioso y pues rápidamente también para no extender mucho este show y justificar que es un show de cine bueno ya entramos poquito a poco la sección habitual de esta semana hace 10 años películas estrenaban del 13 al 19 de agosto del 2010 hubo una que se estrenó en México y en Estados Unidos muy popular y famosa no sé si tú la llegaste a ver la de The Expendables Los Expendables con Arnold Silvestre Estarán pues claro la vi como ¿cuántas veces habré visto esa película? si eres fan unas 15 veces en el cine 5 después la la descargué o algo o la compré en un día ¿tantas veces en el cine? sí no a mí me gustó un montón porque no sé si era como en ese momento o sea yo venía de toda esta carrera universitaria y de pretensión y de el cine de arte y cómo te puede gustar Matt Damon que no sabes quién es Luis Cubamanengui o sea es como que güey o sea tranquilo güey tranquilo también se vale ver el cine nomás por verlo pues ¿no? y me ponen este catálogo de héroes de acción inmenso y ahí dije vamos a verlo disfrutarlo y dejarme así llevar sí hubo un momento en el que dije esto esta madre no es ni una historia ¿no? pero no importa pues no importa o sea quién 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 esperaba o sea digo el nuestro salón ya güey o sea ese güey demostró que sabe escribir y que sabe ganar óscares ya puede explotar lo que quiera y no hacer esforzarse por nada más golpear ¿no? o sea y que estaba curada haberlos reunidos a todos porque por mucho tiempo en los 90 se rumoraba de que todos se odiaban no Bruce Willis Stallone Arnold y Chuck Norris bueno no me acuerdo si sale la 1 ha cambiado mucho en nuestra generación y quiero que vuelva quiero que la gente piense que todos nos odiamos más porque también me acuerdo a mí siempre lo he dicho en un montón de programas a mí me gusta un montón de programas o Ryan y por mucho tiempo era que odiaba al Jay Leno y esa era como la pelea y el Jay Leno al David Letterman y dieron odio 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 y ahorita todos los Lay Nights son hermanos de todos se aman todos son así bien compas y van al programa del otro no dude o sea regresan a los 90 cuando Stallone odiaba a Van Damme y todos esos vatos se peleaban por la misma película está bien loco porque no sé cómo saben que la película va a ser un éxito nada se pelean por ella por que les gusta pelearse nada más pues los agentes productores como que cuando saben quién está trabajando atrás de las movies ahorita que me hicieron lo del Conan me acordé mucho del rollo cuando lo corrieron de NBC que le habían dado el programa de Jay Leno y luego Jay Leno siempre no y que el Conan se quedó y no podía salir en televisión como hizo un documental no sé si lo viste el documental todo eso es la era dorada de los Lay Nights y que siempre se tiraban porque el Conan estaba ardido de que lo pinche el Jay Leno y para qué se va me deja el show y lo me lo quita otra vez no, hasta el Jimmy Kimmel se unió allá al pleito porque el Jimmy Kimmel siempre defendió al Conan O'Brien pero el Jay Leno lo seguía invitando a su programa y aprovechaba para tirársela por debajo del agua acá del cotorreo estaba suave estuvo un momento bien divertido pero era de que si uno de ellos invitaba al otro a su programa sabías que iba a haber un pique ahorita los invitan y todos son felices y hermanos y pues nada en aquel entonces cuando yo vi esa película me dio un montón de gusto pues ver al Schwarzenegger con el Stallone y todos así juntos y pues la segunda parte decayó un poquillo pero o sea decayó como en como que decayó un poquito el feeling de la acción porque quisieron meterle más historia creo la tercera ya así como que como que la regaron mi canijo pero según yo va a salir una o quería una cuarta con puras mujeres no si no sé fíjate si la filmaron o era idea nomás y yo las neta yo las confundo en mi cabeza no me preguntes yo creo que vi las tres pero no me preguntes qué pasó en cada una porque me acuerdo hay una curada donde pelea el Van Damme con el Stallone al final con unas cadenas esa secuencia es de mis peleas favoritas que he visto en una movie pero creo que es en la 2 creo que es en la 2 o sea esos putazos del final se me hicieron como cuando los vi en el cine si estaba acá bien emocionado de hecho si te das cuenta o sea están afuera de un aeropuerto y luego entran a un almaceno donde están cosas ahí guardadas desde ahí viene lo de Avengers en un aeropuerto o sea esas películas son los cimientos de todo Marvel pues no unir a todos diferentes universos Iron Man Iron Man Silvester Stallone compa ahí eso está bien que hubiera estado curiosa que hubieran agarrado como personajes de sus movies como los o sea que hubiera sido el Arnold pero no sé de Comando o de alguna movie en ella sobrevivido igual Stallone en la tercera sale el Antonio Banderas y la neta no me agüita que sea Antonio Banderas me agüita el papel que jugó se me hizo medio ridiculillo hubiera estado suave que se pusiera más de acción digo si le sale pues ya en la tercera como que ya estaban medio medio cayendo pero que igual Banderas fuera de las de mariachi la saga esa del desesperado nunca fue héroe de acción no no pero digo si lo hubiera hecho de mariachi el mariachi era por lo menos era así una persona normal el que pusieron en la tercera era el español el graciosillo el español el que la sabe de acción el gato con botas el español seductor si lo hubieran dejado como una persona normal y le hubiera salido bien le hubiera quedado y fíjate y fíjate otra movie otra movie que se estrenó esa fue como el estreno masivo pero hubo como un estreno más lowkey que no sé si tú seas fan algo me dice que sí pero no quiero ser prejuicioso de tu parte ya hacia ti más bien que es la de Scott Pilgrim contra el mundo Edgar Wright esa movie yo también yo no la vi en cines esa movie si pasó abajo en mi radar la vi eventualmente después en video y si pues si si le llegó como al lado en aquel momento como más geek bueno todavía soy geek pero era como esa cura del momento no recuerdo si la vi en el cine yo creo que no pues casi nadie la vio en esa en cuanto salió pero pirata a lo mejor pero no recuerdo haberla visto en el cine no salió en Estados Unidos pero era contigo pasó así como desapercibida y creo que fracasó en taquilla no sé si ha llegado siquiera a México ya más adelante nos vamos a dar cuenta si la incluye a otra sección de estas pero pues sí esa tuvo como su hit ya en el video y que si me gusta estaba estaba bien en Microsoft en aquel entonces o ya era cuando ya era medio odiado o era cuando estaba en su pico yo creo que estaba en su pico yo realmente para mí siempre es como esos actores que siempre es el mismo personaje entonces no sí pero si hubo una época donde era muy muy popular entre las chavizas era el nuevo chavo la chaviza lo conocía sí pues era super bad y ya todo el mundo pero si después de un rato ya se volvió bien odioso y nadie lo quiere y no si estaba de ahí porque hizo super bad luego Juno ajá Nick and Nora Infinite Playlist Año 1 esa es la de los cavernícolas ¿verdad? Scott Pilgrim esas también y luego ya empieza pues de hecho después Scott Pilgrim ya no tiene como nada interesante como que creo yo fue su última pero hay un montón de videos de ese güey en el set de grabación bien enojado y viéndose de la de la película ¿no? bueno This is the end esa estaba chistosa sí esa fue como donde intentó reivindicarse pero ya no ándale ¿cómo ser un latin lover? ¿a poco sale ahí wow? no puedo creer la de Eugenio Hervés yo creo que sí ya era cuando ya estaba ahí un basurano ya no le dan trabajo pues yo digo porque yo no sabía que salía ahí en el cast que nunca la vi pero Scott Pilgrim por la música y digo la música en 8 bits que había como un soundtrack en 8 bits estaba suave está en Granada sí que el estilo aparte de Greg Wright pues es lo que siempre para mí sobresale de sus movies creo que me gusta más el estilo que las movies en sí mismas ok esta película me acuerdo que ya la vi después y ya no se ven tan suave como la experiencia de verla por primera vez y ver ese estilo ¿no? está suave luego ya la empiezas a ver y pues ya por ahí nos traía más rápido vamos a pasar a la sección nos quedan dos secciones nomás la recomendación en DVD de la semana dos DVDs una de ellas qué bueno que no se alivio porque me iba a dar vergüenza recomendar esta frente a ella no sé si algunas de ustedes o si tú ubicas el fenómeno de las suicide girls estas chicas súper tatuadas y que ahorita ya es como común verlo en Instagram en todos lados pero como que ellas iniciaron esta revolución de podemos vernos diferentes y aún ser modelos y mujeres atractivas pues hicieron una peli mandé hicieron una película de horror hace varios años tiene drama y todo o sea tiene historia y todo el show ajá es una película de terror donde supone que las suicide girls van a unas vacaciones a una cabaña ya sabes y hay un slasher ahí que poco a poco las va matando pero pues aprovechan cualquier oportunidad para quitarse la ropa y creo que hasta vi como un detrás de escena de ese show porque pues la mancha pues promocionan todos esos datos siempre están las morras siempre están desnudas se llama suicide girls must die la llegué a proyectar cuando tenía el cine club del vampirascopio la llegué a proyectar está el DVD es como un carton un cartoncillo incluso se ve que está producida acá como bien como homemade casi casi porque es cartón no es la clásica cajita acá de si hasta ahí las morras han de haber puesto a hablar cajita ándale pero pues es una curiosidad ahí de mi colección fíjate que ese movimiento de las chicas suicidas según yo lo relaciono mucho con myspace no sé si por mi edad o porque era la sí ahí había muchas y mucho ese movimiento también sí y desde entonces aquí en Tijuana está esta morra la B-Cat o la Vicky no sé qué es una suicide girl de aquí de Tijuana que es andad ahí de bartender en los bares de Tijuana en lo ubico fíjate sí ahí en el bueno no sé pero a veces andan todos los bares de Tijuana este de bartender o haciendo shows y y de ahí yo dije entonces sí que es toda una de las suicide girls que que era como más momentánea nada más no sí existe todavía pero te digo y como que ya se propagó y hay como muchos imitadores incluso está chistoso porque antes tenía como que una compañía englobar gente ahora como que creo que es el poder de tú mismo te autopromueves eso lo han hecho como muchas modelos o actrices o porn stars o cosas así de que ya ellas son como su propia marca no dependen como de una compañía o de alguien que las como que las promueva ahorita al principio que hablábamos como de las redes sociales quizá de las cosas positivas que les ha dado a muchas chicas es que no ocupan ya a un hombre que les diga cómo llevar su carrera de hecho pues un poco ligado pero no es no es lo mismo de hecho si estuviera Libia espero no regarla no Libia discúlpame pero quiso que me acordara pero no es lo mismo y el y el fue la palabra pero no es cabaret es como qué es lo otro que hace burlesque burlesque ¿no? sí ese está suave porque si es como un está en el edge así como en medio y entiendo se me hace tonto pero entiendo porque una marca tendría como miedo de patrocinar un evento así porque está justo en la línea entre pero está bien o mal ¿no? y se me hace bien suave que las redes sociales le dan esa oportunidad a todas estas chavas que están formando este grupo de burlesque a promoverse solas pues ¿no? a buscar alternativas y eso está suave las redes sociales eso siempre esperemos que que eso de las historias y los reels y los tics ups no arruinen eso ¿no? que no se conviertan a subir un video todo tonto así tú bailando y crea un montón de basura que luego va a dificultar dar con esas cosas tan suaves y artísticas aunque digo no para cerrar el DVD que preguntaba si tenía historia pero creo que me voy a retractar porque aquí abajo el tagline de la movie es sin historia sin actores sin guión y sin escape entonces pues no tiene actores no tiene guión y si lo creo o sea al referirme yo de que tenía historias que si había un plot de chicas en una casa de campo y las están matando para mí ese es un plot ya que si no lo escribieron o si está bien actuado pues eso no quise juzgar yo tanto pero pues es como el plot de y llega el fontanero exacto y ya no es todo lo que les ocurrió a las morras y la segunda recomendación que siempre decía que iba a ser una pero ya lo voy a hacer dos no sé si recuerdas esta movie el apartamento de Joe ah claro Joe's apartment una movie tanto asquerosa como divertida fíjate que yo no recuerdo la trama para nada pero soy bien fan de todos los detrás de escena de la animación stop motion que tiene y era como MTV también cuando empezaba a hacer movies porque MTV pues se empezó a producir películas eventualmente la otra vez estaba viendo no pude dejar de verla otras así de MTV también del del ah el Nick Fury ¿cómo se llama el actor americano negro ese? Samuel L. Jackson Samuel L. Jackson de Juegos de Básquetbol y no sé qué el honor de no sé qué producida por MTV y me quedé oh güey sí cierto MTV MTV empezó en esa época a producir y me acordé de esa película y la la quise buscar mientras la buscaba se me olvidó que estaba buscando y la dejé de buscar ¿está en Netflix o no está en Netflix? no terminé de descubrirlo ¿no sabes? ¿esta? no 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 pues por eso la promuevo también aquí porque digo la mayoría de los DVDs que recomiendo también son porque sé que luego están difíciles de encontrar entonces esta yo nunca la he visto en alguna plataforma pues para verse si no ya la hubiera visto porque sí digo estoy leyendo aquí que fue la primer movie que produjo MTV Films en el 96 después hicieron la de Beavis and Padhead Do America que salió en diciembre también del 96 y ya de ahí en adelante pues empezaron a producir más cosas ¿no? este Varsity Blues Election 200 cigarrillos Save the Last Dance pues tienen ya un montón de movies ¿no? pero esta fue la primera película que produjeron y pues sí era como lo que me gusta de esta movie es eso que tú dices era como como innovamos con estilo de animación o sea ¿cómo hacemos una movie que mantenga la vibra de MTV en aquellos tiempos que era ser asqueroso este jugar experimentar como con reverente ¿no? ay reverente o sea es un apartamento pues de un vato que vive con cucarachas son sus amigas y pues siempre lo meten como en pedos cuando está en su vida amorosa y cosas porque pues la chica va al departamento del vato lleno de cucarachas pero además y digo la segunda parte o digo la segunda película el que saca en TV es Vivi Zambosket entonces habla mucho de que no quisieron que Vivi Zambosket fuera la primera también querían empezar con algo que los diferenciara como una productora de películas ¿no? como ahí les va el capítulo largo de una serie animada que ya nos pegó ¿no? está bien suave que digan esta película este guión ¿no? y lo segundo es un poco la imagen de lo que antes era como vivir solo y tener un departamento no era estar con tu smartphone bien fresa en el centro de San Diego y ay no sé qué eso era ser soltero en aquel entonces y vivir por tu cuenta ¿no? entonces sí sí es una vibra bien impedida ¿cómo son los noventas? incluso los noventas te das cuenta como el prototipo del protagonista cool tenía que tener como dejos de loser ¿no? o sea como Wayne's World como eran vatos que sí eran como íconos de lo cool pero vivían o en Wilson ¿cómo se llama su hermano también el ¿quién de Wayne's World? los dos actores estos Wilson que salen también se hicieron muy aquel entonces con el Wes Anderson hicieron una película déjalo ah sí la de Battle Rocket sí que también era como la cura de ajá como que en los noventas ese tipo de actor de carita de como que si te la creo Luke Wilson ¿no? una ondilla es pelito largo negro como hasta por aquí como que te lo imaginas en un video musical de una banda tipo Foo Fighters o sea todo la película pero tío eran como los íconos y sí eran como losers también pero pues no había no había pedo pues no era como vives en Baje también o sea eran eran losers pero eran tus protagonistas y era como cool ser un perdedor ahora la cura es como posar y fingir que tienes más cosas de las que realmente tienes que no vives con cucarachas sí sí era un poco también como MTV viene como de que no hay pedo ser diferente y ahorita estamos muy marcados con las tendencias y con que tienes seguidores ¿no? y que sí eres popular ¿no? entonces volvimos como a lo que a lo que estaba en contra según MTV ¿no? sí se me hace como que está está suave ver esa peliculita no, sí como dices tú lo que está curada es porque era como lo que MTV representaba en ese tiempo lo grotesco la animación experimental este incluso y sí digo Joe's Apartment pues es una movie que no pues sí las cucarachas son como las de Men in Black no, no más que estas sí son cucarachas de verdad los de Men in Black eran estos aliencillos ahí que agarraban cura fumando y tomando y los pinches cucarachas ya está curada digo bueno son como esas reliquias de los de los tempranos noventas pero creo que estas de las que se comentan un poco menos así que por eso se las recomiendo que la busquen por ahí y ¿qué más tenemos? pues esa con eso concluyo la sección de DVDs de la semana ya no más es tiempo a la nueva sección ya todas puras nuevas secciones no, es la sección de reviews pero como Ángel siempre recomienda algo de movie ya le voy a poner como Ángel nos recomienda algo de movie hoy este fíjate que sí eh ni modo lo siento no, está bien a mí no yo no me agüito digo lo estoy haciendo publicidad al Oxxo pues tú haces publicidad al movie se llama ponete es un nombre francés se escribe ponete es como paulina o algo así en francés y es la historia de una niña la actriz principal no sabe tener unos ocho años a lo mejor o seis está bien morrilla y actúa bien súper suave aquí tengo el movie abierto porque no quería que se me fuera a olvidar como la pronunciación o el nombre la actriz o algo pero básicamente es la historia de una niña que pierde comienza así comienza no es un spoiler sino que es literalmente la primera toma es un accidente ella va en el carro con su mamá fallece la mamá y toda la historia es de como la niña se adapta a esto como todas esas etapas del duelo desde la negación y todo ese show pero la morrilla no manches o sea actuar de hecho hay otros dos niños otra niña y otro niño y son sus amiguitos y en general los tres actúan muy bien pero los otros morrillos siempre están felices pidiéndole a la niña jugar entonces como que esa actuación que está bien suave pues como que no sorprende porque lo ves como lo que normalmente los niños hacen y ahora si te ponen y dicen ah pues la morrilla se sabe actuar les dijo bien las líneas y todo pero la morrilla llora se pone indramática no manches yo nunca había visto una actuación infantil tan suave tan impecable y yo quedo así llorando vas a estar bien vas a estar bien la verdad estuvo bien curada se la recomiendo mucho ¿cómo se escribe el nombre? se escribe ponete con doble t p-o-n-e t-t-e es que le puse paulete y me salió la serie y otras cosas ajá esta de ponete es de 1996 dirigida por Jackers Duoló este y la actriz se llama Victoria Libisov y ya no hizo nada esa niña igual puedes buscar acá si pues fíjate que su foto de cast aquí en la película aparece más grande entonces si a seguir actualizando su imagen quiere decir que ha de tener varias pues aquí en el movie hay dos cuatro o seis las que aparecen no sé si de principal pero aparece entonces sí yo creo que sí la han seguido no manches si no si no le sirvió es así como que voy la correteo y le digo hey wey vuelve a actuar mames es que luego hay niños que ya crecen y pierden la gracia no de hecho a lo mejor a lo mejor ya se pone no sé más feñita o menos carismático lo que sea pero la actuación no creo que la pierda wey esa onda no se puede la morrilla si lo comparas con una bicicleta esa morra nació del mientras su madre manejó una Harley una moto actúa bien yo creo que eso ya lo trae nato no lo va a perder más bien a lo mejor pues si la fama no le quedó bien no fue su estilo de vida entonces yo creo que sí pudo haber dejado de actuar pero no si tiene otras películas la más nueva parece que es del 2010 entonces ahí sí activan lo importante es que le atiné y si viste algo en movie entonces la sección sigue vigente fíjate que yo vi en Netflix yo lo he dicho aquí en los programas de que soy fan de las movies de competencias de bailes y para mí Step Up y Pitch Perfect y todo ese tipo de movies son mi son mi mermelada son mi jam así de que con eso me calmas un rato entonces Netflix estrenó el fin de semana una movie que se llama Work It que o sea yo nomás vi el póster vi como un pedacito del trailer y dije ya esta la voy a dar play en cuanto pueda y si es la protagonista Sabrina Carpenter que se llama la actriz que es como cantante y instagramer y ya hoy en día todos hacen de todo pero pues en la movie ella es la protagonista se supone que tiene que sacar buenas calificaciones para poder entrar a la universidad deseada pero cuando va a hacer la entrevista para la universidad como que se da cuenta que la entrevistadora es fan del baile y se supone que la escuela en la que es la prepa en la que está ahorita la chica pues tienen una clásica competencia de baile cada año entonces con tal de quedar bien con la entrevistadora para entrar a la universidad pues se inscribe a clases de baile o más bien quiere hacer un grupo de baile a pesar de que pues ella no es bailarina ella es estudiosa ella quería entrar por la vía pues de las calificaciones y los promedios pero mejor va a intentar como por la vía del baile porque al parecer eso es lo que lo que le va a hacer que entre más rápido entonces la escuela pues ya tiene su equipo de baile que ya sabes todos son como perfectos buenos son medio douchebags todos pero es el equipo que ha ganado tres años consecutivos y pues ella el grupo que ella reúne son puros misfits puros outcasts puro lo más bizarro su mejor amiga es como si estaba en el grupo de los principales pero su mejor amiga pues le ayuda como ensamblar el equipo y pues nomás son como un ABC de historia ya sabes que va a pasar va a tener sus altos sus bajos se va a enfrentar con un dilema al final de si realmente quiere ser bailarina o no se pone en riesgo su entrada a la universidad pues todos los beats de este tipo de movies pero a pesar de eso yo siempre he creído que ese tipo de movies una los beats los tienes que hacer bien y creo que lo logra y segundo pues todo cae en el carisma del ensamble del grupo de personajes y creo que todos los personajes del grupo están curadas pues cada uno tiene como sus diferentes hasta incluso son como diferentes estilos de baile porque cada son misfits entonces y aparte es como inclusivo entonces hay una chica hindú una asiática está un futbolista latino está un pelirrojo karateka entonces todos incorporan como sus estilos de baile a una rutina que incorpora como un poco de todo y entonces eso lo hace como curada y pues digo se llama work it es para teenagers yo sé es como medio disney movie pero no pues a lo mejor entra en una categoría pero eso no quiere decir que no se pueda disfrutar de ver la película y que por ejemplo en netflix sacó la de kissing boot la 2 y yo vi la 1 la 1 más o menos me gustó pero la 2 se me hizo super chafa y también al final hay una competencia es que lo puedes hacer mal o lo puedes hacer bien creo que la de kissing boot 2 era una competencia de dance revolution el pues el clásico este arcade ya de todo hay competencias y todo el rollo pero sentí que en esa movie estaba como forzado y no lo sentí curada en esta de work it que les digo aquí sí sentí que todas las piezas están como curada y todos los personajes están es como un pitch perfect light para mí pitch perfect sigue siendo como perfecta o como la mejor de ese tipo de movies pero esta película creo que como para un público más joven no se queda no se queda mal y netflix tiene varias de baile ¿no? si he notado que tienen varias hay una que que se llama battle como batalla que yo me acuerdo que en su momento dije pues bueno vamos a darle una oportunidad y y salí bien decepcionado del final el final todo el tercer acto lo empezó a reinar y eran esos beats que tú dices ¿no? como que decide entre si seguir estudiando o bailar en las calles que decida por si seguir sus sueños o irse con con este vato ¿no? pero así todo lo que tú o sea no importa el beat es como hacerlo bien me agoté me agoté en canijo dije morra que estás haciendo yéndote con el novio ese güey está ahí en basura este bla así me enojó un montón yo creo que es una película que hasta prohibiría que la viera una niña porque todo el mensaje incorrecto cuando esas películas se supone que el mensaje como que ya sabemos cuál va a ser el mensaje de una película de estas ¿no? es como seguir tus sueños y ser íntegro ¿no? como como seguir tus sueños sin sin lastimar a otros y bla o sea siempre está como el mismo beat esta película no sé qué hizo todo lo hizo mal y como que creyeron que sí estaban cumpliendo con los requisitos pero todo lo hicieron al revés y desde entonces como que no presto mucha atención a las películas de baile de Netflix en específico fíjate o sea yo creo que esta de Work It como que te como que yo creo que más bueno el mensaje que yo interpreté es o creo que la movie en donde se dirige es que te digo la protagonista de toda su vida ha sido como muy cuadrada ¿no? porque ella es estudiosa buenos promedios a partir de que empiezas meterse al baile pues empiezan a decaer sus promedios y se pone en riesgo el hecho de que entre a la universidad pero descubrió su pasión y su amor por el baile entonces creo que la movie te quiere dar a entender como el de que no seas cuadrado y porque su decisión digo spoiler pero pues prefiere el baile por encima de su futuro en la escuela ¿no? y a mí ese a lo mejor resonó conmigo porque yo soy de las personas que no terminaron la escuela y a pesar de que he hecho otras cosas de mi vida pues nunca he dejado de perseguir mis pasiones por encima de que no me hubieran dejado el mismo profit si hubiera quizá continuado digo que comunicación también no es como que no estudié una ingeniería tampoco ¿no? tampoco era médico o algo así que digas hubiera salido la misma de todos modos hubiera salido exacto hubiera estado haciendo videos de youtube ¿no? pero el punto es de que me gustó esta idea de que creo que la movie te quiere decir ok tú tienes como tu camino y a lo mejor la vida por una razón que no puedes entender te aventó como una curva pero te apasionaste más como por lo otro y que tampoco es beneficioso ser tan cuadrado en tu vida es como ella era Lisa Simpson y se convirtió como en Bart ¿no? de algún modo pero se hizo buena bailarina y también le abrió como otras puertas en escuelas de baile y cosas entonces pues es como que desde chico aprendas que la vida vete por donde te vaya mejor ¿no? más o menos no tanto si no puedes planear tu vida a los a los 5 años eso es como yo lo interpreté más o menos alguien si podría verlo por el lado opuesto de que ¿cómo dejaste tu futuro seguro? si es es la una animación adaptación de la del principito y si sé que me acordaré inmediatamente no está esto en la historia del principito el libro pero el adaptar a una película y es una niña descubriendo la historia del principito ¿no? y el principito le da ese mensaje de que no sea tan cuadrada de que se deje vivir y ser creativa y ponen ese personaje que tú estás diciendo o sea una niña que todos los días come la misma hora todos los días se lo mismo todo bien planeado porque en 5 años tiene que ir a la primaria con promedio de 10 todo así bien cuadraditos ¿no? y como que tienes que entender también no nomás tu tu metáfora el mensaje que quieres dar sino tener a tus personajes ¿no? ese personaje necesita esa enseñanza no tanto la gente ¿no? de pronto cometen ese error como esa de The Battle creo que comete ese error no es como que como que no es que a la audiencia le tengas que dar una metáfora un mensaje una enseñanza y desatársela en la cara ¿no? si, si sino la película está hecha para que vivan los personajes en ese mundo ¿no? entonces esa morra necesita ser menos cuadrada y seguir sus pasiones ¿no? ya que si tú te gusta la película y entiendes ese mensaje pues está chido ¿no? pero pero pues no esa de The Battle sí estaba haciendo que me den ganas de hacer la película que me estás diciendo pero de hecho le puse aquí Netflix película de baile salió una que dice Feel the Beat que es la más nueva pero no está esa que tú dices güey de Work It pues de varias Netflix yo la vi el viernes ahí o sea el domingo digo pero la voy a buscar la voy a buscar a ver qué sí Work It como trabájalo o menealo no sé cómo sería la voy a buscar y la voy a comparar directamente con esa The Battle y a ver si para la próxima traigo una plática más más en forma de la comparación entre el problema no son los beats sino cómo llegas a ese beat ¿no? no y lo que está curada es porque yo asumo porque yo asumo que la protagonista en la vida real pues sí es bailarina porque obviamente cuando en la movie hace la transición a mí a bailar ahí en una película pues no mames pero lo que lo que está curado lo que me es que creo que la protagonista sí te vende como esta idea de torpe de siempre digo yo sé todo está practicado y no pero como de torpe a no saberte mover al final cuando ya es una gran bailarina como que siento que esos pasos si vas tú como creciendo también como con el personaje y al final te sorprendes y como ay güey si sabía bailar o si aprendió en poco tiempo pues digo no es como ese tipo de plots también me gustan pues cuando son plots como básicos o formulaicos pero bien ejecutados creo que y aparte dura como 89 minutos o sea son como esas movies que ya la busqué ya la busqué aquí y nomás así de ver la imagen ya me cayeron bien y así la voy a ver ya me cayeron bien las personajes principales dices que es como este como israelí la 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 muchacha una rubia y otra morena ¿no? ah bueno pues obviamente como es movie gringa pues la protagonista sigue siendo la rubia de ojos de color porque si no la gente no le va a dar play pero el cast el cast aledaño pues si es un latino una afroamericana una chica oriental una de india una de portadas además pero está bien me cayeron bien no va a dar play digo que para mí el ejemplo de esos icónico es pitch perfect ¿no? también como este hay personalidades como absurdas se reúnen para un objetivo en común pues eso siempre lo Sandlot o sea siempre es una clásica fórmula pues ¿no? pero y yo yo lo asocio con eso de que porque yo siempre me he sentido identificado con los misfits o los outsiders me gustan estas movies que te presentan un mundo en el que en la vida en las que ellos tienen posibilidades porque yo sé que en la vida real los outsiders no tenemos posibilidad entonces las movies me hacen soñar por un rato como si tan solo hubiera tenido hasta te pasas a bailar yo si podría ser ellos pero ya estoy como 20 años fuera de de esa época también verles la carita también guapos pues o sea esos vatos no son outsiders los vistieron como outsiders ah no si pues si no aparte las movies de baile digo así sea Climax la de Gaspar no sé que es pinche pura intensidad de horror o cualquier otra movie las de Step Up o las de porristas como Bring It On ese es un género que a mí siempre me llama la atención por alguna misteriosa razón inexplicable las movies de baile o de competencias de baile o de competencias de música se me hace como curado ese género como que porque siempre te emocionan por los que es por los perdedores pues como que creo que eso es lo que se sabe o incluso las de deportes hacen eso también como Rocky o Mighty Dax esas madres de que tienes que irle al perdedor y puede que gane puede que pierda pero lo importante es lo que aprendió en el camino pues son como fórmulas que no fallan creo yo cuando las haces bien y pues entonces con eso yo creo cerramos el show de hoy con ese mensaje motivador vayan a ver Work It y Ponet que va a ser más difícil de conseguir pero no pues quieren llorar un rato ahí está así es vi otras de horror y eso pero ya luego las comento cuando esté Libia acá en el show se le extrañó aquí a Libia se le mencionó se le fue mencionada para que vea que sí hace falta o quién sabe a lo mejor ya me aviento así poros quién sabe qué traerá es que esto del coronavirus la tiene muy nerviosa pues pero quién sabe a lo mejor necesita un descanso de unos días a su gato le dio COVID es el primer gato que es el primer gato en el mundo que le da pues bueno Ángel nomás llega a la sección donde promueves tu tu business sin epífisis mis clases de baile por Ángel Júnior sin esta pobre no sé si para cuando salga este show ya salió tu próximo episodio pero vi que hiciste uno con Álvaro Sendejas entonces va a salir hoy es martes mañana miércoles pues siéntate cuando salga este show ya va a estar ahí en tu canal o en tu en tu Spotify a ver a ver qué les qué les parece a ver si les gusta ahí están sus sus comentarios ahí va todo bien también chequen el YouTube subimos regularmente reseñas pero estas dos últimas semanas ya casi termino de editar como tres videitos que tenían buen rato ahí guardados ya publiqué uno faltan dos ahí está como a medio editado entonces yo creo que para conocer ese episodio espero que ya sean publicados y chequenlo creo que quedaron bien y pues nada escuchar el podcast no si nada está pobre visitar la página de cinepiscis.com ahí está como dices tú explosiones soniditos todo eso y el de Libia aunque no vino o sea Libia con L de lengua y H de huérfana Taro o como ella lo diga reseñas de películas de horror así es no ha subido un video como en 15 semanas pero pues vean los videos viejitos pobrecita está batallando con su laptop trabajando a distancia y toda cansada del zoom pero tiene videos viejitos con mucha recomendación para mí que no soy de buscar películas de horror pero de vez en cuando me dan curiosidad pues es bueno como primero ver si va a valer la pena invertirle tiempo pues ahí pues ahí está entren a ver reviews creo que hizo una de la serie de Juon de La Maldición y otras películas ahí pues que también los cines como que también lo que te mata el ritmo es que no haya movies como que en este tiempo te digo nos hemos tenido que recurrir a otras cosas para extender nuestro catálogo pero sí está está difícil a mí pues el zoom me ha beneficiado porque ya todas las entrevistas las hago por aquí y pues sí todos los martes el show de temas los viernes una entrevista tengo el programa este Eat My Shorts donde estamos desenterrando cortometrajes del pasado de Tijuana para burlarnos de ellos muy bien es una práctica que hacía falta sí de hecho por ahí el nombre de Álvaro Sendejas lo he visto ahí en varios cortos de los que he visto no como director pero sí como efectos ahí VFX o no sé cuál es el término oficial pero pues sí entonces chequen pues aquí suscríbanse al canal YouTube en Spotify o en los dos donde gusten estamos en todos lados en Apple también si son ricos y pueden pagarse un iPhone pues también estamos en Apple Podcast en Google Podcast en Anchor en todas las avenidas ya pueden buscar encuentros de cine y también buscan cineasta pobre de paso o viceversa y pues no más yo creo que con eso los dejamos esta semana síganme en Twitter Instagram en ArrobaBrijandes y pues no más ahí estamos en contacto